Estamos de vuelta con ustedes de mañana y está en el centro de la ciudad, está Arismendi la Antigua, con quien vamos a conversar, o él va a conversar con nosotros, nos va a explicar qué dice la gente en la calle, de cuáles son las expectativas de este año 2020 que se avecina. Así que adelante Arismendi. Bueno. Gracias, señor. Ya para esta fecha del año se podía observar un gran cúmulo de personas realizando la tradicional compra de su ropa de nochebuena y artículos de primera necesidad. Sin embargo, señores, en esta ocasión así lucen las calles de San Francisco de Macorís a esta ya siendo prácticamente casi las nueve de la mañana y pueden observar cómo se siente la tímida presencia de personas realizando su compra en esta parte céntrica de San Francisco de Macorís, catalogada como la principal arteria comercial. Otro punto que destacar, señores, y es que recuerden que se ha anunciado que unos 40 mil efectivos militares estarán patrullando todas las calles del país en lo que sería la segunda etapa del operativo navideño. Sin embargo, nosotros hemos recorrido las calles de San Francisco de Macorís y también la presencia policial ha sido prácticamente nula. No hemos podido constatar ese patrullaje a esta hora de la mañana, repetimos, a las nueve de la mañana totalmente nulo la presencia policial de ese operativo que se anunció donde 40 mil efectivos estarán patrullando las calles de todo el territorio nacional. No así está el mercado municipal de San Francisco de Macorís, el cual se encuentra abarrotado de personas, los cuales optaron con nueva vez realizar la tradicional cena de fin de año. El mercado municipal de San Francisco de Macorís sí se encuentra completamente abarrotado de personas y repetimos, la principal arteria de San Francisco de Macorís comercial, que es esta calle San Francisco, se encuentra totalmente nulo debido a la ausencia de personas. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. De mañana